¿Cómo se dicen estas marcas y lugares? Colgate. Colgate. McDonald's. McDonald's. ¿Cómo? McDonald's. ¿Cómo? McDonald's. McDonald's. Wow. Esta no me la sabía. Google. Google. Yeah. Chevrolet. No. Chevrolet. Porque termina con T. ¿No? Chevrolet. ¿Cómo? Chevrolet. ¿Como si no hubiera T? Chevrolet. Chevrolet. Es francés. Levi's. Sí, Levi's. Yeah. Este de plano, no lo sé. ¿Ok? Ah. Tommy Hilfiger. Yes, Tommy Hilfiger. ¿En serio? Very good, very good. ¿Te gustó este video? ¿Quieres saber cómo se dice otra marca? ¿Otro lugar? Pues síguenos. Nos vemos. Bye. ¡Bye!